Muy buenas noches amigos de la serie Comentando entre Música y Artes del programa Cultura en un clic 3.0 de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. El día de hoy en la sección 1 a 1 con los maestros del COMEM, contamos con la presencia de un muy querido maestro del Conservatorio de Música del Estado de México, y muchos de sus alumnos no me dejarán mentir, el maestro Luis Arturo Guerrero Sandoval. Él nació en la Ciudad de México, realizó sus estudios de profesor de inglés en el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales AC, también el licenciado instrumentista en guitarra clásica de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, ahora Facultad de Música, donde fue catedrático por 10 años. Su actividad artística incluye presentaciones con diversas agrupaciones musicales en México, Estados Unidos, Guatemala y El Salvador. Además de la grabación de nueve CDs y su promoción en radio y televisión nacional y extranjera. Ha escrito artículos para varias revistas culturales y diversos ensayos para varios libros. Desde hace 14 años, colabora con la agrupación Art Rock Govea, con quienes ha grabado tres producciones discográficas y un DVD con videos y presentaciones del grupo. Actualmente promueve su producción discográfica Raíces, efectuando conciertos en diversos foros de la Ciudad de México y en diferentes espacios televisivos como son el Canal 34 de TV Mexiquense, así como en Radio Educación y Radio UNAM y Código Radio. Ha sido jurado en 14 ocasiones para el concurso nacional de rondallas de la Ciudad de México, organizado por el CONACIME y patrocinado por el Instituto Politécnico Nacional, siendo la última ocasión en julio de 2020. Actualmente es profesor del COMEM de las materias de solfeo, entrenamiento auditivo, introducción a la música y armonía. Bienvenido maestro. Maestro, cuéntanos por favor cómo inició en el mundo de la música, desde qué edad, por qué le gustó, si contó con el apoyo de sus padres. Bien Lupita, esta maravillosa carrera y todas las vivencias que he pasado comenzaron cuando yo era muy niño, cuando yo me di cuenta que tenía facultades para la música, eso fue como a la edad de tres o cuatro años, donde yo supe que era afinado y que era cuadrado y que podía hacer ritmos diferentes. Siempre me llamó la atención. Desafortunadamente nunca tuve un momento para poder desarrollar lo que yo tenía, lo que yo sentía. Y entonces fue pasando la vida y me di cuenta de que yo tenía facultades para la música, pero nunca nadie lo notó. En mi familia no hay músicos. Mi papá tocaba un poco la guitarra, al igual que el suelo, pero no hay músicos profesionales, músicos que se dediquen a esta hermosa profesión. Entonces siguió pasando la vida, yo aprendí guitarra, aprendí un poco de piano popular y sin saber teoría. Hasta que llegué a la edad de 17 años, cuando ya tenía que decidirme por una carrera y me decidí por la música. Pero mis papás estaban preocupados, decían que con la música no iba a poder sobrevivir, tener una familia, mantener... Ese es un tabú, ¿verdad maestro? Sí, yo creo que está muy arraigado eso en México. Y no, la música es una profesión noble, muy humana y muy honrada y no deja a nadie. Al músico que está tocando en la calle le da dinero y le da de comer. Cuando se lleva a cabo la música no nos abandona, es un arte, es lo mejor que le puede pasar a uno. Y entonces mi mamá me dijo, en mi paso es cáncer, ella falleció hace más de 20 años. Me dijo, no hijo, tienes que estudiar tu carrera porque no me voy a sentir tranquila. Y entonces fue el inglés y me titulé, fui profesor, di clases en secundarias, en primarias, en preparatorias, pero no me llenaba. Había algo en mí que me decía que yo tenía que hacer otra cosa. Y fue cuando entré a la Nacional de Música a estudiar mi carrera de Música a estudiar mi carrera. Así fue mi profesión, Lupita. Cuéntanos, cuando era estudiante, pues alguna anécdota de sus maestros, de sus compañeros, maestro. Sí, cuando yo era estudiante en la Nacional, bueno, tengo amigos de toda la vida, ya han pasado más de 43 años de ese entonces, y conservo a mis amigos, por ejemplo, maestro Jesús Lujambio, que fue compañero mío en muchas materias, maestra Pati Oropesa, Lourdes Sánchez, Luis Iván Jiménez, Jesús Peredo, Enrique Marmizol, Luis Barrón. Todos ellos fueron mis compañeros, ahí los conocí. Y hemos cultivado una hermosa amistad a través de toda la vida. Y nos seguimos frecuentando, viendo, platicando, saliendo a comer y tocando, porque con muchos de ellos tengo relación musical. Con muchos de ellos toco en grupos o nos piden eventos. Y entonces seguimos participando juntos. Yo creo que ha sido una larga y fructífera amistad a través de todo ese tiempo. Y una anécdota de cuando yo era estudiante. Es que ahí los conocí. Ahí conviví con ellos. Yo los vi crecer. Y ellos a mí. No, pues sí. Ya son bastantes años y también han sido maestros de aquí del conservatorio. Es correcto, Lupita. Ah, qué bueno, maestro. Y pues también, ¿recuerda algún maestro en especial? Sus enseñanzas, algo con algún maestro. Por supuesto que sí. Mis maestros marcaron mi vida. Y mucho de lo que soy es gracias a ellos. Y muchos ya fallecieron. Por ejemplo, el maestro Juan Antonio Rosado Rodríguez. El maestro Juan Antonio era subdirector de la FAM, de la entonces Escuela Nacional de Música. Y él fue el que me dijo, Artur, me llamó un día a su oficina y me dijo, Arturito, Arturito, hay unas horas de solfeo. Yo sé que usted no ha terminado su carrera, pero no le harían bien, no le harían mal que usted las tomara y empezara a foguearse como maestro. Y entonces yo le dije que sí. Y comencé en el año de 1987, en la FAM, con mis clases de solfeo, gracias al maestro Rosado. Pues desde ese momento no he dejado de dar clases. Del año de... Qué padre, entonces ahí entro en el mundo de la docencia. Es correcto. Desde 87 a 97 yo fui catedrático de la FAM. En ese momento me llamaron a través del maestro Jorge Pérez Delgado, que era compañero mío, en la nacional. Me dice, oye, Arturo, llaman de Toluca, del Comen, necesitan un buen maestro de solfeo. Y me pidieron a mí que fuera, pero yo tengo horas completas aquí en la FAM, en la nacional. Y yo creo que tú harías muy buen papel allá. Y te recomendé, y te están esperando. Y en ese entonces fui a entrevistarme con el maestro Fernando Litrao, que era subdirector académico del conservatorio, con el maestro Laszlo, en paz descanse, con el maestro Jesús Lujambio, y con el maestro Enrique Marmizón, que era el jefe de área de solfeo. Y además habían sido sus compañeros. Y amigos de toda la vida. Entonces, me dijeron, prepara esta clase. Por cierto, era de Quintillo. El Quintillo es un grupo irregular que se enseña en solfeo 5 y 6. Y me pidieron que preparara esa clase. ¿Cómo lo recuerdo? Como si fuera ayer. Preparé mi clase. ¿Les gustó? Mi manera, mi forma de ser. Y me dieron un interinato limitado a un año. En el segundo año ya tenía mi base en el cómen. Bendito sea Dios. ¡Ay, qué bueno, maestro! Y ahora cuéntenos sobre su experiencia, maestro. Perdón. Su experiencia sobre, pues, dar clases. ¿Qué le ha dejado con los chavos? ¿Ha dado también a niños? Sí. No en el CIMI, pero yo he tenido clases de niños. De hecho, cuando mi hijo tenía 6 años, en el kinder donde él iba, en la primaria, faltaba maestro de música. Y el director sabía que yo era maestro de música. Entonces me pidió que yo diera clase a los niños. Les preparé unas clases a su nivel. Y entonces mi hijo se convirtió en mi alumno, mi hijo Ricardo. Tenía 6 años en ese entonces. Y fui su maestro. Y tenía doble papel. El papel de papá, por un lado, y el papel de maestro, por otro lado. Y estuve dos años en esa primaria. Y los niños son fabulosos. Es muy difícil controlarlos. Y yo admiro mucho a los maestros que lo hacen. Yo no sé qué. Mis grupos, afortunadamente, tenemos las edades entre 12, 13, hasta 27 años, 28. Y son niños que ya saben a lo que van y son muy manejables. Yo no tengo problema en controlar este tipo de grupos. Pero los niños son difíciles. Se distraen, son kinéticos, quieren estar activos todo el día. Y están muy bien. Sí, es más difícil, ¿no? Mantenerlos atentos a la clase. Pero bueno, tenían un buen maestro, maestro. Gracias, qué amable. Oiga, y en el ámbito artístico, maestro, perdón, en el ámbito artístico, ¿cuál ha sido su experiencia? También ha sido muy bonita, Lupita. Cuando yo estaba estudiando música, ya trataba con grupos profesionales. Y me invitaban. De hecho, yo fui músico de Televisa muchos años. Y actué con muchos músicos y cantantes que usted conoce. Y estuvimos en la Auditoria Nacional, en el Palacio de los Deportes. Antes había Acapest, en Acapulco, donde se juntaban más de 130 mil personas. Y en muchos de ellos participé. En el Carnaval de Veracruz, en el Festival Latino en Estados Unidos, en San Francisco, en San José, California. Y para grandes audiencias. Mi experiencia es que es tan maravilloso el tener esa energía eléctrica a la hora de actuar, a la hora de poder demostrar que uno sabe y que puede. Es maravilloso. Es una experiencia completamente fuera del mundo, para mí. Y cuéntenos una anécdota, maestro, que recuerde. En un festival de Acapulco estábamos tocando y estaba allí en el estadio. Y no había monitor para mí en la guitarra. Entonces yo no escuchaba lo que tocaba. Me tuve que acercar a las bocinas de fuera, bailando, para poder escuchar lo que yo tocaba. Porque no quería equivocarme. Fue una experiencia a la vez dramática. Porque uno está tocando, pero no escucha lo que toca. Porque tenemos monitores cada uno. Y ahí viene la voz, viene el instrumento. Y no me escuchaba. Al final del día salió bien todo. Pero sí sufrí un poquito. Esa fue una experiencia. ¿Y de los artistas a quién recuerda, maestro, con los que trabajo? Que a lo mejor unos son más difíciles o menos o muy agradables. Hay gente muy humana en los ambientes y hay gente pegante también, como en todos. Recuerdo al hijo de José Manuel Figueroa, al hijo de Joan Sebastián. Fuimos a la ciudad de San Salvador. Y ahí lo acompañé. Y es una persona de lo más noble, igual que su papá. Lo conocí, en paz descanse a los dos. Lo tratamos mucho. Al igual a Patti Manterola, también estuvimos ahí. Lixo, de Planck, de Planck, Menudo. Los, ¿cómo se llamaba en este grupo? No recuerdo muy bien, pero sí. Como éramos compañeros de viaje y estábamos en los mismos hoteles, pues conocí a muchos de ellos. Muy amables. Y no todos los acompañé, algunos sí. Ay, qué padre, maestro. Una vez estaba en los estudios de Sony, grabando nuestra producción. Y vi a Ana Gabriel y me dijo, Anita, muchas gracias por estar tocando mi música. Estuve platicando como media hora, me dedicó un verso, me firmó mi libro, me regaló un disco. Y muy bonito. Fue una experiencia maravillosa conocer a Ana Gabriel. Nunca toqué con ella, ni grabé con ella, pero sí la conocí. Ay, qué bueno, maestro. Oiga, ¿y usted ha compuesto canciones? Sí, he compuesto mucho. La composición para mí es un hobby. Decía Aaron Copland en su libro, ¿Cómo escuchar la música? El compositor compone cuando siente la necesidad de componer. Para mí no es, yo no soy compositor, ni estudié la carrera. Sin embargo, ha habido muchas ocasiones en que es bonito regalar música. Y entonces dedicar, por ejemplo, a mi sobrina le dediqué su canción de 15 años. Y la toqué en sus 15 años. Le gustó mucho. Yo no me siento compositor, pero siento también que no soy tan malo. Ni me diría eso. Una vez me pidieron que grabara la música para una película mexicana, que era allá por 87. Yo todavía no sabía mucho de música. No recuerdo cómo se llamaba. Un churrito del cine nacional. Y fui a grabar y me pagaron mucho dinero. En ese entonces para mí era una fortuna. Y yo dije, el dinero es atractivo, pero no es lo que uno quiere. No es lo que yo andaba buscando. Y entonces no seguí ese camino. Pero sí he compuesto a lo largo de mi vida. Tengo muchas, muchas obras, muchas composiciones. Y algunas de mis amigos... Cuéntenos de algunas y en qué se ha inspirado, maestro. Pues, cuando estábamos estudiando progresiones en armonía, las progresiones son grupos de acordes que van bien juntos, que suenan bien juntos. Entonces, muchas de ellas se prestan para que uno improvise arriba de ellas. Y surja una composición bonita. ¿Por qué? Porque ya es atractiva la música. Ya uno no tiene que hacer nada. Entonces, una vez para conquistar a mi esposa, ahora mi esposa, antes mi novia, le compuse una pieza con esas progresiones. Me dijo, qué bonita música compones, Arturo. Pues, no, la realidad es que yo no tengo mérito. La música ya es bonita. Bueno, pero así la conquistó, maestro. Sí, así es. ¿No? Le dieron una tonada y le toqué esa. ¿Qué géneros le gusta, maestro? No nada más, digo, puede ser la clásica, pero qué otros géneros le gusta escuchar, qué sé yo. Qué bonita pregunta, Lupita. Mis alumnos me preguntan, maestro, ¿qué escucha usted? Y yo les contesto, yo escucho la música buena. Y la música buena está en todos los géneros musicales. En el rock, en el jazz, en el blues, en la música popular de cada región, en la música clásica, sobre todo, que es la base de todo. Yo lo considero la base de todo. ¿Por qué? Porque todo surge de la música clásica. El jazz surgió con muchas armonías clásicas. El blues, el Churval Blues, la sucesión de doce compases con cierta alternancia de acordes. Entonces, a mí me gustó la música, Lupita. Y he participado en todos los géneros. Por ejemplo, con el maestro Dwight Bryan, maestro Luis Barrón, Enrique, y el maestro Pablo Mazariego, y a veces con el maestro Rafael. Tenemos un quinteto tango. Entonces, tocamos música de tiaxola. Y nos hemos presentado en el cómium y algunos centros importantes. Y tocamos tango. No me imagino que fuera a tocar tango, pero es muy hermoso. Es muy hermoso. Sí, sí, lo has escuchado, maestro. Y es muy bonito el tango, ¿no? También para el baile. Por cierto, ¿le gusta el baile, maestro? Sí, me gusta mucho, pero tengo dos pies izquierdos. Mi esposa baila maravillosamente, pero yo no. Ay, maestro. No, pues ya, métase a clases, maestro, de baile. Bueno, bueno, claro. Claro. Oiga, maestro, ¿y cómo sigue usted creciendo como músico? ¿Qué hace? ¿Sigue estudiando en sus presentaciones? Cuéntenos esa parte. Otra pregunta bonita, Lupita. Uno como músico nunca está satisfecho con lo que sabe y con lo que tiene. Entonces, siempre sigo tomando cursos. El año de la pandemia tomé un curso en línea con Gary Burton de jazz, de improvisación en jazz. Jazz ha sido un género que siempre me ha llamado la atención. Yo me puedo considerar como un jazzista aficionado porque nunca he estudiado jazz propiamente. Tengo amigos jazzistas como maestro Cervantes, Luis Cervantes, como el maestro Vladimir Alponseca. Son grandes amigos míos, pero ellos son jazzistas de verdad. Muy buenos músicos jazzistas, sí, claro. Yo soy jazzista aficionado y me encanta. Una vez toqué con Luis y creo que no le quedé mal, pero yo no me diría jazzista, Lupita. Sigo estudiando jazz. Me encanta ese género, me encanta el blues, me encanta el rock progresivo. Con mi maestro Govea tenemos una agrupación que ya tenemos 15 años de vida y seguimos tocando. Y yo sigo estudiando las obras de los grandes grupos, de los grandes maestros, les digo yo. Como King Crimson, Frank Zappa, Led Zeppelin, G.S., Duke K., Emerson Lake & Palmer. Eso es para mí. Porque me enseñan el arte de cambiar compases, el arte de no perder la concentración porque es música tan profunda, tan difícil, que es fácil perderse. Uno no es buen músico y si no estudia la música a profundidad, es fácil perderse. Es música muy intrincada, muy densa. No es música fácil. Entonces, yo sigo estudiando todo eso a detalle. Soy un estudiante. Entonces, de esa manera, pues sigue creciendo también. Es correcto. También, cuando doy mis clases, Lupita, siempre estudio mis temas, estudio las piezas que vamos a ver y todo para que los alumnos se sientan confiados de que lo que están aprendiendo está bien y que ellos lo puedan hacer y que se sientan esta seguridad en el maestro. Uno como maestro tiene que darles esas bases, pero también debe hacerles saber que ellos pueden. Uno nunca debe por cara, siempre debe abrir las alas para que ellos vuelen su propio vuelo. Eso es lo que pienso. Qué bueno, maestro. A propósito de en esa parte como profesor, maestro, ¿qué es para usted lo más importante? Ya nos contó un poquito de qué es lo que quieren ustedes sus alumnos o que ellos se sientan. Si nos puede contar un poquito más también de eso, maestro. Claro que sí. El trato con los alumnos es muy especial porque ellos deben sentir la cordialidad, la amabilidad y el buen ambiente en clase porque esa es la base del aprendizaje. Ellos aprenden cuando sienten que todo está bien. Además, uno no sabe los problemas que ellos traen. Entonces, uno debe ser como un bálsamo, alguien que les escuche, alguien que esté para ellos, alguien en el que puedan confiar. Entonces, yo creo que eso va a la par de la enseñanza. He tenido muy buenos alumnos y he visto como alumnos que casi no pueden han crecido por esa forma de tratarlos, por esa forma de decirles, tú puedes, échale ganas, tienes que estudiar más, tienes que hacerlo mejor. Y ellos lo hacen, ellos lo hacen. Y además, usted yo creo que cuando lo cosecha, lo ve cuando ellos se gradúan, ¿no? ¿Qué siente en ese momento? Es muy bonito. Antes, cuando estábamos en el Conservatorio de Morelos, me invitaban mucho a sus graduaciones y a la celebración porque me tomaban en cuenta y eso para mí vale mucho, vale muchísimo. Bueno, en las tesis me ponen un reconocimiento o me decían, maestro, gracias a usted pude lograr mi sueño. Usted, entre otras personas, porque somos muchos, somos un equipo. Todos los maestros participamos y ponemos nuestro granito de arena en cada uno para que puedan crecer. Entonces, no es solo uno, yo no me tomo todo el crédito. Sería tonto hacerlo, pero yo siento que todos ponemos un granito de arena y todos somos como una columna que sostiene al alumno. Claro, van formando seres humanos, ¿no? Y que sean buenos seres humanos, eso es muy importante, maestro. Sí, Néstor, a la vez. Y, ¿cómo vivió precisamente el proceso de la pandemia en la cuestión de clases en línea y todo este proceso, maestro? Le debo confesar, Lupita, que yo no soy muy bueno para la tecnología, entonces sufrí mucho, pero tengo grandes amigas. No, no sufrimos, maestro, no se preocupen. No fue el único, pues. Con las plataformas, por ejemplo, o por esta plataforma Zoom, fue una bendición para mí, porque pude ver a los chicos, pude darles clases, pude interactuar con ellos. Luego usamos Meet, luego Teams, y exploramos como 20 plataformas. Entonces, fue bueno, fue un proceso de aprendizaje para todos, Lupita. Nunca había dado clases en línea, ni me imaginaba que se podía. Y a la par de esto le voy a contar una anécdota. Tengo un alumno. Ah, por favor. En internet me dijeron, quiero aprender clases de guitarra. Y yo le digo, pero ¿cómo? No nos podemos ver. No puedo estar en el mismo lugar que él. Sí, quiere clases de guitarra. Entonces, empezamos por ahí de mayo del 2020, en la pandemia. Yo me sentía un poco, este, dudoso de que pudiera aprender. Ya llevamos dos años y medio, y él toca bien y partió de cero. Entonces, eso ha confirmado que estos medios sí funcionan y sí se pueden dar clases. Y también el que eres poder, ¿no? Sí, sí, es correcto. Tiene buena posición, toca sus piezas, se siente muy a gusto. Y es muy grato poder hacer todo eso por medio de la tecnología, Lupita. La tecnología, yo creo que bien utilizada, es un arma poderosísima. Y también mal utilizada, porque veo mucha gente en la calle que... Claro, sí. ...que se siente el tiempo y su mente en cosas que no van. Yo pienso que la tecnología es el cielo y el infierno, y uno escoge el camino que quiere seguir con ello. Sí, claro. Y sus alumnos, pues, dice, fueron avanzando y demás. ¿Hasta ahorita están todos sus alumnos también y siguieron bien su proceso, maestro? Sí. Para la mayoría de ellos fue un proceso difícil, así como para todos nosotros. Pero lo siguieron y pudimos cosechar. Veíamos las lecciones. En entonación yo tomaba mi guitarra, aquí tengo mi guitarra. Y les seguía. Tengo un tecladito. Cantábamos. Y las aplicaciones, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, Ear Bitter, donde ellos pueden estudiar intervalos. Hay otras aplicaciones que tienen pianito y pueden tocar y pueden escuchar los intervalos, los acordes, las uniones. Y yo tomé todas las aplicaciones que pude y las usé. Y puedo decirle que sí coseché buenas, Lupita. Entonces, sí, obviamente, para todos es un antes de la pandemia y un después. ¿Usted cómo lo describiría, maestro? Fue un momento muy introspectivo en mi vida, porque me sentía aislado. Me sentía que no podía ver a mis familiares, a mis amigos, a mis alumnos. Y entonces, en algunos momentos, sí me dio tristeza, melancolía, nostalgia. El no poder abrazar, el no poder saludar. Los saludos cambiaron, ahora los saludos son así, o son así. Y todos nos seguimos saludando así. Hasta eso cambió, ¿verdad, Nacho? Todo cambió, Lupita. Los contactos físicos, ¿no? Yo creo que son muy importantes, porque un abrazo demuestra calidez y denota el interés de una persona por otra. Entonces, es una muestra de afecto, de cariño, de yo me preocupo por ti, yo quiero que estés bien. Es una energía que se transmite. Entonces, al no tener ese contacto, sí sufrí mucho. Fue un proceso de volver a ganarlo de nuevo, Lupita. De volver a creer que todo iba a estar bien después. Que siguiéramos trabajando, que siguiéramos creciendo. Que siguiéramos teniendo nuestras rutinas más o menos de la manera que las teníamos antes, de marzo de 2020. Fue un proceso. Claro. Ya que regresó a presencial, maestro, obviamente ha sido totalmente diferente. Pero, ¿cómo ve la enseñanza ahora con sus alumnos? Enriquecida tal vez por la cuestión tecnológica, ¿no? Correcto, sí. Cambió mi forma de ver y mi forma de actuar en la clase presencial. Ahora, cuento con armas y las uso. Las sigo usando. Sigo usando el Teams, los chats de WhatsApp, los PDFs. Y todo lo que les puedo mandar en la clase, se los mando un día antes en PDF. Abran su teléfono, saquen su PDF y vamos a ver esto, vamos a analizar esto. Y vamos a escuchar esto. Yo uso YouTube mucho. Entonces, vamos a escuchar esta sinfonía de Bram, de Schumann, de Schubert, de Tchaikovsky. Y todo está en YouTube. YouTube me parece una plataforma increíble y riquísima. Y le estoy sacando un uso que antes, ¿no, Lupita? Entonces, sí, definitivamente mis clases se vieron enriquecidas. Ahora, el trato es diferente. Porque en Teams aparecían los circulitos y dos letras. AC, por ejemplo. Y no sabía quién era. Y si no premía su cámara, pues no. Ahora los tengo enfrente de mí. Puedo saber si hacen las cosas. Luego, algunos estaban durmiendo, ¿no? O lo que estuvieran haciendo, pero bueno. A las ocho de la mañana. Cámaras. Todos en pijama. O muchos desayunaban, premio sus cámaras y estaban desayunando. Desayunando. Yo decía, qué envidia. Yo te estoy dando clase. Yo no puedo desayunar ahorita. Y ellos desayunando, ¿no, maestro? No te los permitía. Yo, sí. En la pandemia, cambiaron muchas formas de ser. Por ejemplo, en los salones no se permite que coman. Y ahí en su casa, pues no. Y me decían algunos chicos, maestro, ¿me permite ir al baño? Y les decía, ¿cómo te voy a permitir si estás en tu casa? Ve, córrele. Y este, sí cambiaron. No, pero tenían la tensión, maestro, de decirle, ¿no? Por lo menos que no apagaran la camarita y ahí lo dejaran hablando solito, ¿no? Sí, sí cambió mucho. Yo también tuve que comprar mucho equipo porque yo no tenía mi cámara web. Esta con la que estoy transmitiendo ahorita. Y no tenía una cámara. Entonces, tuvimos que cambiar todo eso. Yo creo que es para bien. Porque ahorita podemos hacer esta transmisión sin ningún problema. Y podemos platicar. Y podemos estar en dos lugares o tres. Como dice usted, utilizando la tecnología para bien, ¿no? Cosas buenas y... Es correcto, Lucita. Y además, la docencia, pues les ayudó muchísimo. Y además, pues conocimos muchas cosas nuevas, ¿no? O digo, ya estaban, pero no las utilizábamos tanto, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, hay varios programas donde se escribe música. Por ejemplo, el Finale o el MuseScore. Entonces, yo no los conocía ni los había abierto. Pues ahora les pido a mis alumnos que escriban sus piezas, que escriban sus ejercicios, transcripciones, lo que escuchen de música en esos programas. Y es muy bonito porque les está enseñando uno algo que ellos tienen a la mano y que van a usar toda su vida. Son programas útiles y que les pueden servir mucho en un futuro. Y eso es muy bonito, Lupita. Es la tecnología al uso de la cotidianeidad musical. De estar, de hacer cosas que antes no podíamos hacer. Y eso es muy bonito. Y ahora, después de vivir todas estas experiencias, maestro, el antes, el después, el ahora, que todavía es pandemia y además estamos utilizando la tecnología, ¿qué consejos le da a sus alumnos, sobre todo los que ya van a salir, maestro? Los chicos que ya van a salir tienen una idea perfecta de lo que es la música y de todo el sacrificio que implica y de las horas de estudio que también hay. Yo les doy el consejo que sigan su corazón. Y que sigan la idea que tienen de su vida. Muchas personas... Les doy un consejo que voy a decir ahorita en televisión, Lupita. Uno nace en este mundo. La primera vez cuando nos traen nuestros padres, nuestra madre. Cuando nuestra madre nos da a luz. Y la segunda. Cuando sabemos para qué llegamos a este mundo, es la segunda vez que nacemos. Y muchos ya saben lo que quieren y otros no. Entonces tienen que buscar su camino. Yo les digo, tú puedes ser buen ingeniero, doctor o abogado o este conductor de taxi. Algo tienes que hacer bien. Y ese es tu camino. Es lo que debes cultivar, lo que debes amar. Y a dónde te debes ir. Adentro de uno mismo hay una vocecita que es la conciencia. Y esa vocecita muy pocas veces se equivoca. Y nos dice, por aquí es el camino, por aquí es el camino. Síguelo. Entonces el consejo que yo les doy es, sigue tu corazón. Sigue siempre tu corazón. Y haz lo que más te gusta hacer. Hablando de eso, maestro, usted siguió su corazón. Pero ¿cómo le ha cambiado la vida la música? Es otra pregunta que yo me hice. Cuando yo tenía mi plaza de profesor de inglés, lo tenía todo, Lupita. Tenía ya mi puesto asegurado, mi jubilación. Tenía mucho dinero porque tenía 40 horas. Entonces, fue una decisión muy dura. Porque al dejar la docencia y al dejar mi plaza, dejé toda mi percepción económica. Entonces yo me convertí en un estudiante. A veces no tenía ni para comer, Lupita. Sacrificé todo. ¿Y por qué lo hice? Por seguir mi voz interior. Porque yo decía que ese era mi camino. Y no me equivoqué. No me equivoqué. Ahorita, ya pasados más de 45 años, de esta preciosa labor que tengo, le puedo decir que me siento feliz. Me siento honrado. Me siento útil a la sociedad y a mis alumnos. Y yo creo que eso es lo mejor. Es lo que me voy a llevar. Yo voy a vivir en la cabecita de cada uno de mis alumnos para siempre. Por lo poco. Claro. Esa es la mayor satisfacción, ¿verdad? Sí, Lupita. Si hubiera seguido mi otro camino, hubiera sido una persona triste y frustrada. Yo creo. ¿Y su familia cómo lo ve? Su esposa, no sé, ¿lo apoya, lo sigue apoyando? Fíjese que toda mi familia afortunadamente me apoya, me quiere y siempre está en mis presentaciones o en lo que yo hago. Siempre se alegran y celebramos juntos. Mi esposa me apoya mucho. Siempre me apoya y siempre lo hará. Y mi hijo también. Y siento que eso es... Mi hijo se va a mis presentaciones y al final se sube a la batería y está jugando con los instrumentos. Él no se dedica a la música, pero le gusta lo que hago. Apoya y me admira. Es lo mejor para mí. Esa es otra satisfacción también, maestro. Por supuesto que sí, Lupita. Yo creo que son de las satisfacciones profundas que se lleva uno. ¿Podría decir que todo esto para ustedes es tener éxito? Definitivamente sí, Lupita. El éxito no consiste en los bienes materiales ni en el dinero. Consiste en ayudar a las personas y poder ser... de alguna manera un vínculo entre lo que ellos quieren ser y lo que pueden ser. Y ser el catalizador de esas dos ideas yo creo que es lo mejor que puede pasar en la vida de uno. Y hay muy grandes maestros. Todos mis maestros de la nacional yo los admiro mucho. A pesar de que muchos de ellos ya no se encuentren entre nosotros, Lupita. Yo quisiera ser como ellos. Es mi meta, mi fin. Y trato de hacerlo en cada clase que doy, en cada conferencia, en cada vez que toco. Yo quiero ser como ellos. Quiero ser así de grande. Perfecto. Yo sé que nunca lo seré porque nadie es perfecto. pero... Si usted dice y lo cree maestro, usted va a hacer. ¿Por qué no? ¿No? También se puede maestro. Oiga, y ya por último si nos cuenta de sus hobbies porque también dice aquí, ya no leí toda su semblanza por cuestión de tiempo, pero dice que dentro de sus hobbies están... pues le gusta el ajedrez o la parte de la lectura, el teatro, la fotografía. Cuéntanos de la fotografía, maestro. ¿Qué ha hecho? Soy un fotógrafo aficionado desde la preparatoria porque tomé un taller de fotografía y gané dos concursos de fotografía con dos de mis fotografías. Una que le tomé a mi hermana, que era una niña, y se me ocurrió tomarla en un ángulo no usual y ganó un concurso de fotografía. Después ya no estudié fotografía, pero he comprado cámaras, aquí atrás tengo mis cámaras, tengo como 30 cámaras más o menos, de todos los modelos y tengo lentes, toda esa parte está llena de lentes, esa parte, y me encanta la fotografía y tengo temas específicos, por ejemplo, me gusta mucho el paisajismo, me gusta mucho el retrato y me gusta mucho la ornitología, que es el retrato de las aves. Me encanta este retrato político, paloma. Entonces, siempre que veo un pajarito yo me voy como cazador, pero en lugar de tener una escopeta tengo mi cámara. Además, yo creo que es difícil captar, ¿no? Es muy difícil ese tipo de fotografía, Lupita. Cuando fui a Cancún a la boda de mi sobrina, retraté unas gaviotas en unos ángulos increíbles y a mí me gusta mucho eso y que pretendo simplemente la satisfacción de tener una imagen perfecta, de tener la imagen perfecta. Ay, qué bueno, maestro. Y de la lectura, vemos que tiene ahí muchos libros, ¿cuáles son sus favoritos? ¿O qué es lo que habitualmente lee, maestro? Los libros son los mejores amigos que uno puede tener y yo leo de todo. Leo ciencia ficción, leo arte, drama, de todo tipo de lectura y ahorita me voy por autores. Por ejemplo, ya casi termino con Haruki Murakami y ahorita estoy con Isabel Allende y luego me voy a seguir con Octavio Paz. Todavía tengo algunos huecos por ahí. De José Saramago también estoy pendiente porque he leído dos o tres libros del Maravillosos, por cierto. La lectura siempre me ha acompañado Lupita y ahorita no se ve pero toda esa parte que está acá de este lado son de libros. Ya tengo otros dos paneles llenos de libros. Y está abierta la biblioteca, el que quiera tomar un libro lo anota y se lo lleva. Son amigos. Y presto muchos libros a mis alumnos y hay otros libros en PDF que también tengo mi colección completa tanto de libros de música como de libros de otros temas de filosofía, de arte, científicos, etcétera, etcétera. Entonces sí, me gusta mucho la lectura. Mucho, mucho. Es parte de mi vida. Siempre me acompaña un libro. Sí, me acompaña. Ay, qué bueno, maestro. Pues me da gusto todo eso que nos platica. Y por último, pues díganos qué mensaje le daría a sus alumnos o al público en general acerca de la música. La música es un arte que viene desde que los primeros pobladores del mundo pusieron sus pies y es algo que nos va a acompañar siempre. Yo creo que es lo mejor que puede buscar en el mundo la música. Claro que hay muchas artes y cada quien se dirige a una arte específica, por ejemplo, la pintura o la poesía o las letras. Pero para mí la música es algo, es una bendición, es lo mejor que hay en el mundo. Y tengo una frasecita en mi chat de WhatsApp que dice sin la música la vida sería un error. y yo creo que sí, no podríamos existir, yo no puedo existir un día sin escuchar una obra, algo que me motive, algo que me incentive a ser mejor persona. Yo creo que la música es algo que siempre nos debe acompañar y el consejo que yo les doy a todas las personas, a todos mis alumnos, a las personas que conozco es que escuchen música un momento en el día. Eso los va a hacer felices, estoy seguro de ello. Y para mí mi profesión es lo que hago, es a lo que me dedico 24 horas al día y es lo mejor de mi vida, es lo mejor que me ha pasado, es lo que me hace feliz, es lo que me motiva, Lupita. Gracias, maestro. Pues qué bonito mensaje, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa de uno a uno con los maestros del comer y recuerden que detrás de la música siempre hay una historia que contar. Hasta la próxima. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.